Chiquillos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, soy Carolina Enrique, soy maquilladora profesional y me pueden encontrar bajo el apodo de carlinamua en Instagram. Y también les voy a contar que tengo una carrera de la de la salud universitaria que me titula hace muchos años atrás, ¿ya? Y la ejercí hace mucho tiempo, pero que me avala mucho en el momento ahora, que está muy, muy en boga el tema de la bioseguridad. Porque la verdad es que siempre debiera, como les digo, debiera ser un tema importante, siempre mantener la higiene de tus productos, mantener la higiene de tus utensilios de maquillaje, tu cosmetiquero, de tu maletín de trabajo. Pero ahora con el tema del coronavirus, obviamente esto es un poco más importante, aunque debiera haber sido siempre. Que es muy importante esto, porque el tema de hoy es uno de los temas que yo más amo. Les voy a decir consejitos, ayuditas, al momento de que ustedes si se van a casar son novios, novias o novias. Y obviamente yo les doy consejos para el día de su boda, para que el maquillaje se vea hermoso, ustedes se sientan cómodos, felices. Antes de que partamos con este video dedicado a las novias, novios o novies, los voy a dejar invitados, por favor, para que vean algún otro video. Y si les gusta, se suscriban a mi canal, coloquen la campanita para que les avise cuando subo videos nuevos todas las semanas, porque aquí todos los martes hay video. Partimos entonces con el video de hoy, los consejos que les voy a dar de mí como maquilladora a ustedes que pueden ser novios, novies o novias en su futuro matrimonio. Como les estaba diciendo, en verdad para mí trabajar con novias, novios, novies me encanta. Ya es una de las cosas que más me gusta hacer. Obviamente me gusta maquillar a todo tipo de personas, a todas las personas que les encante y que me contraten y que les guste mi estilo de maquillaje. También eso también para mí es como, me hace vibrar muy alto y me hace estar muy muy feliz. Pero en general, que me contraten para un matrimonio, para mí es como, no sé, como que siento que me llena demasiado mi cocoro. Porque es un día especial, es un día en que quieren verse bellas. Uno los ayuda también a vestirse. Entonces la verdad es un día muy bonito. A mí me gusta mucho y lo disfruto mucho. Y lo voy a seguir haciendo hasta que se me permita seguir trabajando en el mundo del make up, seguir haciéndolo. Y obviamente cuando alguien me contrata a mí como maquilladora o como maquilladora y peinadora, en general yo trabajo con alguien también que es una colega mía, que también ha salido en mi canal, que ella me ayuda a peinar. La verdad, porque muchas veces no solo te contratan para la novia o el novio o el novie, sino que te contratan también para su familia. Y uno no da basto, no somos pulpos. Entonces en general yo trabajo con alguien, ella se encarga solo de peinar y yo me encargo de maquillar. Cuando me contratan las personas para el día de su matrimonio, yo obviamente siempre les doy recomendaciones previas. Recomendaciones en que hay gente que me ha contratado hasta con un año de anticipación y yo les digo un año antes empieza a hacer esto. No son cosas del otro mundo, no es como anda al gimnasio todos los días. Eh, ¿quién soy yo para decir eso? Nadie, ¿ya? Pero sí te puedo dar recomendaciones como toma agua o como empieza a tener una rutina de skin care que me ha tocado, que tal vez muchas novias, novios o novies no tienen rutina de skin care y básicamente no se aplican nada en el rostro y eso va a afectar en el momento en que yo quiera maquillarlas o maquillarlos o maquillarles y el producto tal vez no se vaya a ver muy difuminado o muy bonito en el rostro. Entonces aparte como se van a tomar fotos, la idea es que la piel esté lo más saludable posible dentro de lo que se pueda. Entonces yo les doy recomendaciones en ese ámbito. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les doy a mis novias, novios, novies al momento en que me contratan a mí? Son las siguientes. Primera cosa que le digo a mi novio, novia, novia es que si tiene una rutina de skin care. Si no tiene una rutina de skin care, yo trato de asesorarla y es parte de mi trabajo para ser su maquilladora en el día de su boda es que asesorarla en productos que le puedan servir. Le pregunto su tipo de piel, le pregunto cómo siente su piel, si alguna vez se la ha cuidado, qué se hace, qué no hace, etc. La idea es que nosotros si te contratan tres meses antes, ojalá esa persona si no tiene rutina de skin care comience con una rutina de skin care obviamente para que la piel después ya de tres meses que es más o menos lo que se necesita para ver resultados después de utilizar sagradamente y rutinariamente tu rutina valga la redundancia de skin care, resulte y funcione y se vean. En el caso de que me digan que sí tienen una rutina, les pregunto si efectivamente cuántos días a la semana la hacen y me van a decir como por qué preguntas eso. Se los digo porque en general las personas chilenas, silenos y chilenes muchas veces hacen las cosas esporádicamente y no lo hacen como una rutina sagrada. Entonces yo pregunto, porque muchas veces me dicen no, lo hago cuando tengo tiempo o cuando alcanzo. Entonces ahí yo trato de decirles que efectivamente tienen que hacerlo siempre, todas las mañanas y todas las noches. Entonces esa es la primera como recomendación que les voy a dar a mis novias, novios, novies o ustedes que me están mirando y se van a casar en un futuro 2021 lo más probable es que efectivamente tengan una rutina de belleza, de cuidado facial que puede ser una crema y un bloqueador y suficiente, pero la tengan. Segunda recomendación que les digo a mis gancites en general para el día de su boda es les pregunto cuánta agua toman. Y yo la verdad antes tomaba nada de agua y ahora me obligo a tomar 3 botellitas de 600cc en el día y maravilloso, se ven los resultados en la piel, se ven los resultados en tu cuerpo, te sientes mejor y todo. Obviamente va acompañado de un montón de otras cosas más, pero algo tan simple como el agua nos puede ayudar a mantener una piel un poco más saludable para que el día de la boda se luzca hermosa. O sea, ellos me dicen si tomo agua y se nota en la piel, lo ves tú en la piel automáticamente después ya de que llevas tiempo en esto te das cuenta cuando la persona tal vez tiene otros cuidados aparte simplemente de una rutina o de alimentación, etc. Tú lo notas, ¿ya? La piel va a ser la representación de tu estado de ánimo, de cómo te sientes, de tu salud, etc. ¿Ya? Entonces como para mí que tomen agua es una ayuda grande, grande en el momento en que yo después voy a ir a maquillar porque se va a ver reflejado mucho en la piel. Tercera recomendación y es una recomendación que también va con el tema de la alimentación y esto es que muchas veces me dicen que, por ejemplo, no son personas que comen muchas frutas o muchas verduras. Entonces les digo que por mientras tratan de llegar al día del matrimonio, no les digo que hagan dieta porque no me interesa eso, eso es una decisión personal. Lo que sí me interesa es que empiecen a comer verduras y frutas que nos ayuden. Ejemplo, que coman frutas con vitamina C, que coman hartas verduras verdes, hasta lechugas, tinaca, acelga, apio, etc. ¿Ya? Pero que tengan un balance más o menos y que no solo sean carbohidratos. Ya muchas veces cuando necesitamos que la piel se vea un poco más saludable, que empiece a agarrar un tono, un brillo rico, que después la textura cambie, también van en la alimentación. Entonces les digo como no me interesa que comas saludable todos los días, pero sí balancea un poco. O sea, si te sirves un plato gigante de fideos, sírvete acompañado un plato gigante de verduras para el almuerzo o comete mínimo dos frutas en el día. Entonces, muchas novias me han llegado al día y me han dicho como oye Karo, tomando la botellita de agua y comiéndome dos frutos al día y un plato de ensalada como corresponde con el resto de las comidas, nadie dice que solo comas verde. Les ha servido mucho. Incluso hasta para la digestión, para muchos de ese tipo de cosas que también les va a ser importante la digestión, aunque no lo crean, el día de tu boda. Cuarta recomendación y ahora nos vamos a las recomendaciones como más in situ en el tema del maquillaje. La cuarta recomendación que sí o sí les voy a hacer y que ojalá lo hagan, sobre todo si están insegures en el tema de que no saben lo que quieren para su día o nunca se han maquillado y se quieren encontrar, no quieren encontrarse con algo que sea muy chocante ni con el que ustedes se sientan incómodos al día de su boda, háganse una prueba de maquillaje. Pueden hacerse solo prueba de maquillaje, pueden hacerse solo prueba de peinado o ambas. Ya muchas veces yo recomiendo ambas. Obviamente van a gastar más dinero, sí, y esa es la verdad, no les voy a mentir. Pero conviene para ti que te des cuenta lo que te puede venir en tu rostro y lo que no te puede venir. Aquí voy con esto, es que muchas personas dicen como quiero un delineado de gato azul con labios rojos. Y tal vez esa persona tiene un tono de piel que tal vez el color que está eligiendo no le va a favorecer mucho. Entonces, a lo que voy en la prueba de maquillaje es que ustedes prueben efectivamente qué es lo que les viene y lo que no. Lo que quieren lograr versus lo que efectivamente pueden lograr o lo que tienen en su idea, en su mente y efectivamente tal vez no va a ser lo que ustedes tienen pensado porque tienes rasgos diferentes, complexión o sea diferente, no eres la foto que estás viendo yo quiero esto, pero eres una persona completamente diferente y tenemos que acomodar ese estilo. Eso es lo que podemos lograr, acomodar el estilo para que sea lo más favorecedor según tu facción, según tu tono de piel, etc. Ya, y según obviamente tu vestido o tu atuendo que vas a usar ese día, el peinado, un montón de cosas. Hay que ver un montón de cosas en el tema cuando uno se casa que no es simplemente como quiero ese maquillaje, quiero ese peinado, mi traje es así y listo. En verdad no, es como un proceso sobre todo si quieres darte el tiempo de que sea algo que sea lo más favorecedor para ti. Quinta recomendación y cosa re importante, elegir a un maquillador, a una maquilladora, a un maquillador que sea lo más parecido a lo que tú quieres lograr con tu maquillaje o con tu peinado, etc. ¿Por qué lo recomiendo? Porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy gráfico, una vez a mí me llegó una novia y yo la conocí previamente y todo, antes que me contratara por supuesto, y me dijo yo quiero piel de Kim Kardashian, que no se me note ninguna imperfección, ninguna peca, me quiero ver porcelana total, quiero estar muy muy contorneada, quiero estar como en una foto, foto chopeada, así quiero estar. Y la verdad es que yo sinceramente no soy ese estilo de maquilladora y yo fui sincera y le dije como, Pepita, lo siento mucho, pero yo no soy tu estilo de maquilladora. Te puedo recomendar tal vez colegas que yo conozco que hacen ese estilo de trabajo o ni siquiera que conozco, sino que sigo el trabajo en redes sociales, etc. y me gusta. Te puedo recomendar ese estilo de persona para que calce con el estilo de maquillaje que quieres. Si ustedes le piden a una persona que no trabaja eso o que simplemente no es el estilo también, va a haber una discordancia que puede que les sea más un estorbo en el momento de ponerse de acuerdo. Siempre va a ser muy importante que encuentren una persona que se acomode mucho en lo que ustedes quieren lograr en su maquillaje. Sexto consejo que les voy a dar y esto es a modo de que es lo que yo les digo a mis personitas cuando me contratan para el día de su boda es que sean lo más sinceres posible. Si no les gusta algo, por ejemplo, una prueba, tienen que decirlo, tienen que expresarlo. Yo en general soy una persona que me tomo mucho tiempo las pruebas previas. Pueden ser una prueba como pueden ser tres pruebas como pueden ser cuatro pruebas. En verdad, yo me acomodo mucho a lo que quiere la novia, el novio, el novia porque siento que es un día tan que también sienten mucha presión entonces también quiero alivianarles un poco el peso. Quiero que se sientan relajades cuando yo les digo necesito que me des el feedback. Por ejemplo, si les hice un delineado y era el delineado que ellos querían pero se dan cuenta que no les gusta, que lo digan porque la prueba de maquillaje es para darte cuenta efectivamente todo lo que puedes mejorar y con qué te vas a quedar para usarlo en el día de tu boda. Ya, no se tienen que quedar callades. Como siempre les voy a decir a modo de consejo denme feedback, díganme las cosas, no tengan miedo, ya. Yo también les voy a decir a ustedes esto no te viene por esto, por esto otro, te lo voy a demostrar. Yo soy muy así. Entonces, todas esas cosas o las sugerencias que yo les puedo dar también es una manera en que tengamos buena comunicación, ya, porque más mal que mal te voy a acompañar durante un buen tiempo. Hay muchas personas que me contratan un año antes, las conozco un año antes, exista buena comunicación, va a ser un muy buen consejo entre novia, novio, novia y yo, que soy la maquilladora de ustedes. Séptima recomendación, que también vamos a volver un poco para atrás y lo estoy haciendo un poco desordenado esto, pero se va a entender igual. Muchas veces yo les recomiendo antes del día de la boda, por supuesto, me dicen, no sé, me quiero depilar o sacar algún vello facial o me quiero hacer una limpieza y todas esas cosas. Las limpiezas faciales de sacar comedones, puntos negros, por si acaso, granitos, hacer peeling o hacer exfoliaciones químicas y todas esas cosas, te las voy a recomendar que te las hagas tres semanas antes, en la depilación una semana antes para que estés así pichucaluga, maravillosa, si es que te interesa estar depilada o depilade. y obviamente las limpiezas faciales, los peeling y todas esas cosas tres semanas antes, ¿ya? Porque la idea es que en el caso de que te brote algún grano grande que habitualmente puede pasar, o sea, te haces una limpieza facial, te sacaste, no sé, células muertas y te sacaste los puntos negros, te va a brotar algún grano, ya, algunas pinillas. Entonces la idea es que esa pinilla o ese grano esté lo más cicatrizado posible para que no estés así como con el grano gigante en el día de tu boda. Me ha pasado que hay personas que han tenido granos gigantes en el día de la boda, lo hemos camuflado muy bien. Me ha pasado también que hay personas que para su evento de maquillaje tienen una alergia salvaje en la piel y tienen como si hubiesen metido la cara en un balde con agua hirviendo. También me ha pasado se pueden lograr muchas cosas con el maquillaje, ocultarlos y todo. Lo único que no se puede ocultar, chiquillas, son los volúmenes. O sea, si yo tengo una pinilla gigante puedo ocultar la rojez, pero no voy a poder ocultar ese bump, ese volumen que se va a ver porque en algún momento se va a ver. Por eso fue el día de tu boda porque muchas veces ellos juegan con los ángulos para que no se noten en este tipo como grandes imperfecciones que tal vez te pudieron salir como por ejemplo un volumen grande en tu cara. Tú como te dicen no, haz esto, 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 otro y juegan como con las luces y las sombras para ocultar ese tipo de cosas en el caso de que te moleste mucho y no quieras que se vean en tus fotos de matrimonio por supuesto. Pero ojo con eso, o sea, limpiezas faciales, peeling, químicos, cualquier otra cosa que sea más abrasiva la piel, mínimo de dos a tres semanas antes. ¿Ya? Y obviamente para que les dure un poco en el tiempo y después cuando llegue el día tengan la piel más sanita, más limpiecita, más maravillosa para que se coloque todo el maquillaje y quede flawless, flawless. Otra recomendación muchas veces es que también les digo que vayan al médico, al dermatólogo si es que tienen algún problema de piel y todo, que lo traten antes obviamente a que llegue el gran día y un gran tiempo antes porque la única manera de ver resultados en el tema de dermatológico o de cuidado de alguna cosa que puedas tener extra, alguna patología, es que va a ser un tratamiento largo y te vas a tener que cuidar mucho tiempo antes del día de tu boda. Y la novena recomendación que les digo en general a mis novias, novies, novies, es que cuando llega ese día lo único que les digo es que lo disfruten, que lo pasen bien, que todo va a salir bien y si pasa algo malo, que algo no resultó como tú esperabas o creías o como lo que tenían planeado junto a tu pareja, no importa porque lo importante es que están juntos, es que lograron concretar tal vez algún paso importante para ustedes y que todo el resto y lo que puede estar tal vez en mis manos como el maquillaje o junto con mi equipo el peinado, etcétera, lo dejes fluir, que todo va a salir muy bien y que lo disfrutes. Así que ojalá si les hayan gustado mucho mis recomendaciones para mis novios, novies o novias que han estado conmigo y que se han atendido conmigo o las personitas que tal vez en un futuro se van a atender conmigo, eso es básicamente y obviamente nos vamos a conocer más, vamos a charlar, vamos a tomarnos un café, es un día muy especial por eso yo disfruto mucho, mucho atender a las personas en el día de su boda. Obviamente si tienes ganas de en un futuro casarte o te vas a casar y tienes ganas de conocerme y ver cómo es mi trabajo, etcétera, puedes escribirme a mi mail a carlina.hza arroba gmail.com o también puedes contactarme a través de mi página web, no hay ningún problema, podemos conversar y todo y obviamente vas a tener todas estas recomendaciones y más de mi amor para ti porque si me llegas a contratar como tu maquilladora personal para el día de tu boda. Chiquillas, obviamente comentarios, sugerencias, críticas constructivas de este video, lo que quieran, pueden dejarlo abajo en los comentarios, no se olviden, siempre las críticas constructivas con respeto, no hay ningún problema, siempre serán aceptadas. Obviamente los voy a invitar a suscribirse al canal y a colocar la campanita para que les avise cuando subo videos nuevos todas las semanas porque todos los martes hay video en este canalcillo. También les voy a dar las gracias a las personas nuevas que se han ido sumando a esta pequeña familia youtubística. Hay muchas personas que llegan diariamente así que muchas gracias por el apoyo y bienvenides a todos porque este canalcillo cada vez se va a hacer más grande, va a ser un familión así. Vamos a malonear todos juntos, lo vamos a pasar más calo. Chiquillos, espero verlos una próxima semana en un próximo video. Cuídense mucho, un besito grande, chao, chao. Chao.